Todos tenemos nuestra versión y nuestra historia. Y siento que son pocos realmente los seres humanos que son malos así en la vida, ¿no? Por ahí siempre hay altercados, diferencias, polémicas. El Barry es experto en eso. Pero sí siento que la parte que nos mostró acá, más bien, un tipazo. ¿Me explico? Te lo estamos dejando centrado para que vean nuevamente que no eres así. No, es que, por ejemplo, ustedes, como ustedes me lo dicen, ustedes hacen otro tipo de contenido. Digo, ¿saben que si vienen a mi programa es para entretener a esa mamá que está haciendo la sopa y quiere ver el chisme y ya no ve de boca en boca? Ahora bien, claro. Ya, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los creadores que están viendo este podcast, ya sé que muchos lo ven, ¿saben que de eso viven algunos también? Exactamente. Y me han buscado porque de eso sacan música y hacen cualquier otra cosa. Y yo, solo vengan, hablen, vengan, van, ahí ya. Entonces, por ejemplo, John Valverde, tipazo. Y él llegó, habló, dijo lo que dijo, chao. No en ningún rato me dijo baja ni nada, o sea, vino él y grabó, ta, ta, ta. Chao. Y ya, o sea, es eso. O sea, ellos vienen a lo que vienen. Por ejemplo, Kike también vino, grabó, chao. Se acabó. Y tienes, a ver, ya sácale provecho a eso. Sácale, o sea, ya vienes, por ejemplo, vino el señor de los helados. Ya vino el mono. Sácale una canción al señor de los helados. No sé, hazle una parodia. Exactamente. Y eso, ¿sabes de quién lo he aprendido? Yo lo he aprendido ahora, en estos últimos tiempos, de la ideología que tiene, por ejemplo, el John, el Kike, la Eli. O sea, ya estoy ahogado. Ya me están atacando. Hago algo. Claro, cojo y ya tengo esta atención, más bien la dirijo a algo que me produce a mí. Es algo de lo que siempre dice el Carlos. No hay mala publicidad. Sí. Entonces, ahí sí. A mí me fundaron. ¿Por qué? En redes. ¿Por? Sí, y lo voy a conversar aquí, la verdad. Lo converso, viejo. Sí, sí. Yo estaba, bueno, con esto que te digo que yo tengo con sube y baja. Altas bajas, altas bajas. No había mucho flujo económico y toda la cosa. Resulta que yo, hey, ¿cómo que he trabajado con diferentes editores? Entonces, sí, puedo decirlo. Y te lo vengo diciendo. Todavía no soy una persona madura, pero he ido madurando con los golpes que me van a dar la vida. Entonces, por ejemplo, he trabajado con algunos editores. Entonces, iba a trabajar. El año pasado, chuta, probé con muchísimos. O sea, como que, cómo trabajas. Necesito ver qué es lo que haces, si te acoplas o no te acoplas. Y si no te acoplas de gana, vamos a darle tanta larga. Si yo te digo, por ejemplo, puedes ganar, qué sé, inventémonos, 100 dólares. Por esto, esto y esto. Si tú aceptas, está bien, ¿no? Entonces, hablé con uno, un chico de ahí, íbamos a hacer algo. El primer video tuvo como que, le dije que se había trabajado con esto. Me dijo que no, pero que sí se adaptaba. El primer video me lo bajaron. Tú sabes que vivimos de la monetización. Tuvo infracciones. Infracciones, por ahí una que otra cosa que no estaba bien. Entonces, yo dejé ahí. Y seguí probando. Entonces, a él nunca, nunca seguimos con el trabajo de él. Me mandó como la referencia, que fue el primer video, como que, como por ejemplo, tú vas a buscar un trabajo, vas del primer día a prueba y dices, a ver, yo sí sé hacer esto. No solo vale de que me digas, ah, yo sí sé, yo hago esto y hago esto. Entonces, a él me mandó ese video y dije, nada, este, nada, 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 nada. Entonces, vino un editor y me hizo unos videos de ahí y los terminó de editar, toda la vaina. Pero hubo un, quedaron 13 o 14 dólares restantes de ahí que faltaban para cancelarle. Y la verdad, yo vivo de la monetización. O sea, trabajo y vivo de la monetización. Entonces, ese tiempo estuvo medio peleado. Ya descontaron algunas cosas en mi banco, todo. Y entonces, el man, solo le faltaban los 14. Y hace un video así. Ay, sí, está bien. Y le dije, está bien, estás en todo tu derecho, ñaño. Es mi falla porque yo fallé. Y lo reconozco. Es de valientes y varones reconocerlo. Lo reconozco. Yo fallé. Y digo, faltaron 14 dólares. Eso sí estoy diciendo la verdad. Faltaron 14 dólares. Entonces, me dijo como que, ay, es un video así. Me funaron en redes, así en TikTok. Y eres del deudor, el atrasado, el que no paga, el mal apaga, el no sé qué, el no sé cuánto. Y es de una página de estos de Infórmate Mijín. Esos me acaban así. Ellos suben el TikTok. Infórmate Mijín. Ah, ya sé quiénes son. Ajá. Ah, no sé. Y dime, si estás viendo esto. Tú. Tú. Y yo lo estoy buscando así. Pero no para hacer algo malo, sino para hacerle un podcast a los de Infórmate Mijín. ¿Será uno? Sí, son varios. Yo tengo alguna sospecha por eso. Los manes saldrán con su cara, pero se saldrán con la mano. Son de Ambato. Claro. Ah, son de Ambato. Vamos viendo. Ambato. Estamos a dos, man. Fer, ¿qué decimos al respecto? Es el Fer. Por eso siempre que jodemos nosotros, es como que estamos en una conversa. Tú eres Infórmate Mijín. Entonces, el man, me fue una vez. A nosotros nos subió un video y hace dos millones, cachas. Sí. Sube el otro. 1.5 millones. ¿Subo yo? 20 mil. Sí. El man, dos millones. Ya, pues, ya. Me fue una vez. Yo, vea. Dije, ya. Lo acepto porque estuvo mal. Fui yo el culpable. Pido disculpas si está viendo este podcast. Ya le dije a él por redes. Todo está bien. Y he tratado, ñaño, porque a veces digo, si algo estoy haciendo mal por ahí, cualquier cosa, ya tratar de saldar todo lo que esté para yo estar limpio. O sea, y por eso siempre, a veces, paso cabezón. Entonces, ahorita estamos todos tranquilos, todo. Bájame fun en redes. Sé que le transfieras unos 15 para que sea tranquilo. No, le puse 15 extra. Sí, le dije, tengo la culpa, ñaño, te mando el extra. O sea, discúlpame, le dije, y si necesitas algo más, dime. Y ahorita cóbrame. Y cuando ya veas que vaya a cobrar, dime, ñaño, sí, por el retraso tanto te saco el presupuesto y me debes, de los 15 me debes 100. Te los pago porque fue mi error. Digo, estoy bien, ¿no? Ya fue mi error toda la mañana. Ya me acabó, el man está bien conmigo, conversamos toda la mañana. Pute, fue mi primera funada. Y yo... Oye, ¿cómo te sentiste, güey? Yo lloré, así, literal. Porque dije, no, verga. Dije, no, 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 verga. Y ponían, es cizañoso. No paga a sus editores. Yo así, verga. Digo, ya, ya está, o sea, ¿qué hago? Ya me fonó así full en redes. Y ya la gente después se le pasó. Ya se les olvidó. Y ya. O sea, en ese momento sí sentí como que, mierda. Sí es medio complicado, así que te afúne. Qué denso. Amigo, regresando a la línea del tiempo anterior, me parece súper interesante. Sacas temporada 1, 2, te compras tu carrito. Supongo que ya para entonces ya nace tu bebé. Sí, ya nace mi huevo ya. Ya. ¿Y cómo seguías hasta ahí ya para lanzar la tercera temporada económicamente? ¿Podías decir que ya podías vivir de redes sociales? Tenía que, tenía que vivir. Entonces, por ahí, seguía haciendo esto de YouTube. De ahí por ahí aparece un podcast que grabamos en la ronda. Estaba por ahí, bueno, grabamos ese podcast. Y el invitado va con un acompañante. Y el acompañante era David Jaramillo. Ah. Que nos acompaña hoy día. Saludos a David. Saludos a David. Él está controlando todo lo que sale. Y me dice. Claro, ya. Mónico lleva al abogado. Exacto. Jefferson. Trae al David. Exacto. Y el David nos hace así. Chao. Ligas mayores. Corte, corte, corte. Aguanta, aguanta. ¿Ya cuántas veces vamos cortando? Y me acuerdo que conversando, puta, porque, bueno, ustedes que lo conocen también, él es full de conversar y de, ¿cómo que? Cuando sabes algo y puedes conversarlo con alguien más, te enriquece más. Claro, sumas. Y me acuerdo que comenzó a conversarme así varias vainas, así que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dijo, ¿y tu página de Facebook? Yo sí.